hola en este vídeo vamos a explicar rápidamente algunas reglas de este juego que son muy importantes para poder entenderlo de entrada este juego se compone de 106 fichas 4 tableros de juego un dado y un instructivo de juego entonces aquí este en realidad el dado que está en el juego es únicamente para tirarlo y saber quién de los jugadores va a iniciar el juego quien tenga más puntos es el primero que comienza este el juego oa tomar fichas entonces aquí todos de entrada para poder comenzar el juego debemos todos los jugadores tomar 14 fichas y ponerlas en nuestro tablero una vez que pusimos las fichas vamos a ordenarlas ya sea por colores o por números como quieras porque lo importante aquí y el objetivo de este juego es quedarte sin fichas aquel jugador que se quede sin fichas es el ganador y la manera en cómo nos quedamos sin fichas es realizando corridas del mismo color diferente del mismo color por ejemplo aquí 5 6 7 estas son son corridas pueden ser corridas de tres fichas mínimo en adelante entonces o aquí tercias por ejemplo de un mismo número diferente color también este es un juego entonces este es el objetivo ir haciendo juegos de corridas o tercias del mismo número diferente color de tal manera que debemos de quedarnos sin fichas para poder realizar nuestro juego inicial tenemos que completar 30 puntos ya sea esté esté en un mismo juego como lo vemos aquí no que son 33 puntos porque tengo una tercia mismo número diferente color o bien puede ser en la suma de dos corridas o tres corridas dos corridas perdón que me den la suma de mínimo 30 puntos como es este caso entonces si yo no tengo los 30 puntos de estas dos maneras tengo que estar comiendo de las fichas de aquí entonces una vez que voy comiendo voy acomodando hasta que yo pueda tener mis 30 puntos o más entonces una vez que yo tengo los 30 puntos y digo a supongamos que me salió esta ficha ah pues yo ya tengo me salió este 11 que me faltaba para mis 30 puntos no puedo bajar mi juego de manera inmediata uno porque yo cuando como tengo que esperar hasta el siguiente turno ok entonces esa es una regla básica si como no puedo bajar ahora yo ya tengo mis 30 puntos y entonces yo ya puedo bajar mi juego supongamos que todos los demás ya comimos 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 hasta que tenemos este 30 puntos igual este este jugador ya comió varias fichas y pudo completar un juego de más de 30 puntos con esta con este juego y con su corrida mismo número diferente color entonces una vez que los jugadores que ya hayan bajado el juego inicial entonces los que ya bajamos nuestro juego inicial podemos meternos en el juego de los demás aquí por ejemplo este jugador tiene estas opciones e inclusive si yo tengo como en mi caso por ejemplo un 5 yo puedo tener tomar esta opción y meterme en el juego de los demás aquí por ejemplo ya se completó porque solamente son cuatro colores azul negro rojo amarillo entonces yo puedo empezar a meterme en el juego de los demás si yo por ejemplo aquí tuviera un 4 yo puedo meterme en el juego de los otros o si por ejemplo yo aquí tuviera un 8 también puedo meterme e ir descartando todas mis fichas ya sea con mis juegos o en el juego de los demás hasta quedarme sin fichas ese es el objetivo una vez que me quedo sin fichas voy ganando el juego ahora en este juego existen comodines como este el cual yo no puedo bajar en mi juego inicial de 30 puntos yo puedo usarlo una vez que baje mi juego inicial entonces si ya puedo usarlo como lo puedo usar lo puedo usar ya sea reemplazando una ficha o haciendo juegos en donde el comodín vale el número y el color que yo necesito por ejemplo aquí tiene este le faltaría un 13 de otro color para poder bajar un juego entonces aquí yo lo puedo usar como 13 y bajar otro juego más así es como yo me voy metiendo en el juego de los demás y descartando fichas hasta que me quedo sin fichas y por lo tanto podemos ganar me voy metiendo en el juego de los demás y despedir los mismos